...denominación. Después de ello, el diluvio, no hay nada. Y ayer pasaron muchos para decir, gracias, señor, porque ya no importa la denominación. Y eso se lo debemos a Argentina Oramos por Vos. Esa organización también fue fundada por este muchachito y mi esposo. Y realmente fue un día preciosísimo. Y cuando se acuerden y puedan, oren por Máximo Paz. Gracias. Bueno, ya que estamos con la parte de campo, ¿recibieron un folleto así cuando entraron? ¿Cuántos no tienen esto? Levanten la mano. No se vayan sin este folleto. Aquí tienen la promoción, la información de una actividad que vamos a tener el último sábado de este mes. El último sábado de noviembre, que es 30. Vamos a pasar el día juntos en el Hogar El Alba. El Hogar El Alba es el orfanato no estatal, más viejo de la zona. Y es un orfanato fundado por una organización evangélica. Y a lo largo de los años hemos tenido muchas veces la oportunidad de participar y hacer alguna cosa juntos. Y en los últimos tiempos hemos tomado un compromiso de ayudarlos. Así que ellos están felices de que vamos a pasar el día ahí y nosotros estamos felices de poder hacerlo. El motivo es estar un día juntos. No es una actividad que me preguntó, ¿vamos a hacer algo en el orfanato o no? Nosotros, la iglesia tiene grupos que secuencialmente durante el año van a dar una mano en el hogar. Y particularmente nuestra congregación, Don Orione, va muy seguido. Además del apoyo y otras cosas que no vienen al caso, pero con las que tenemos oportunidades de ayudar y participar. Este es un día de campo, es un día en familia, es un día para estar juntos, es un día para tener un tiempo de juegos. Es un día de picnic, así que usted se va con su mantita, se lleva su sillita, lleve algo para comer. Va a haber algún fueguito prendido, pero usted tiene que llevar algo para tirarle arriba. Y llévese algo para pasar la tarde, que tenga dulce de membrillo. Con libertad. Si quiere llevar con dulce de leche también, pero dulce de membrillo es del Señor. Bueno, y todos los que quieran participar, va a ser, creo que vamos a pasar un lindo día juntos. Vamos a cerrar cuando esté cayendo la tarde, con un tiempo de adoración juntos. Y aquellos que no, el costo de la entrada es cero, pero nosotros nos hemos desafiado a poder llevar artículos de limpieza, que han sido lo que nos han pedido. Muchas gracias. Entonces, otra vez les reitero, siempre viene alguien y me dice, ¿por qué no llevamos leche? Tienen un tambo, hermano, así que no llevamos leche, no hace falta. Pero sí llevamos artículos de limpieza. Así que es lo que ellos nos han pedido específicamente, así que aquellos que tienen posibilidad, llevan algún artículo de limpieza. Desodorante de pisos, lavandina, trapos, secadores, cosas de aseo personal. Esa será la entrada simbólica, aunque no hay realmente costo en la actividad. Aquellos que no tienen movilidad para llegar, esto es aquí en Ministro Rivadavia, pero aquellos que no tienen movilidad para llegar, van a haber micros con un costo muy bajo. Y si aún el costo bajo fuera un problema para usted, lo único que tiene que hacer es decirlo. Pero necesitamos que usted se anote anticipadamente para saber cuántos micros debemos alquilar. Si usted tiene auto, va con su auto. Pero si usted tiene dificultades con la movilidad, de aquí de buchar van a salir algunos micros. ¿Está bien? Alguien me preguntó, pero yo vivo en Bursaco, tengo que venir a buchar. Y después, bueno, hermano, venga a buchar y va cantando feliz en el micro. Esto va a ser el último sábado del mes. Aquellos que vienen en auto van a necesitar un mapita, aunque es muy simple llegar, porque es en la Avenida República, pero por el estado de la avenida damos una vueltita para llegar más fácil. Y tienen en la espalda del folleto el mapa, así que no se vayan sin el mapa. La otra cosa es que... ¿Dónde está Mauri? Ahí está. El viernes, ¿no? Tenemos encuentro el viernes a la noche, a las 8 de la noche. Aquí comienza en el auditorio o en el mini auditorio. A las 8 de la noche, todos aquellos que están involucrados en la adoración y en la alabanza en la iglesia, sea banderas, los que están en el apoyo vocal, los directores de alabanza, los músicos, cualquiera de los que están en el equipo del coro, cualquiera de los que están involucrados en el área de adoración y de alabanza, o están comenzando a involucrarse el viernes en el mini auditorio a las 8 de la noche, vamos a tener un encuentro de trabajo, ¿sí? Mauri nos va a inspirar con algo en la palabra, pero después vamos a dividirnos y vamos a trabajar, y bueno, un montón de cosas que están preparadas allí. Así que si participás de alguna de estas áreas o estás comenzando a participar el viernes a las 20 horas en la carpintería. Y por último, recuerden que están acercándose las fechas de Navidad. Esta es la parte que usted dice, ¿qué rápido pasó el año? ¿Qué rápido pasó el año? Se me acaba de ocurrir, nunca se dijo. ¿Qué rápido pasó el año, no? El día sábado 7 vamos a estar colocando los pesebres en los negocios del centro de la drogué. Mari, como 90, ¿no? Este año, por ahí, ¿eh? 100. Unos 100 pesebres que van a ser colocados en el centro de la ciudad y en los negocios de la ciudad. Vamos a hacerlo el sábado 7 y además vamos a repartir la revista y donde va a estar toda la información de la fiesta de Navidad este año. Que va a ser el 19, 20 y 21. Jueves y viernes, el centro de la ciudad va a ser una fiesta con música de todo un poco. Y el 21 vamos a tener nuestra fiesta de cierre con el pesebre. Y este año viene la banda XTO. Que es una banda de folclore, es una banda cristiana. Ellos ganaron el festival de Villa del Mar, de Villa del Mar, perdón, hace 3 años. Son excelentes y es el último concierto en vivo que van a dar. Miren qué bárbaro, el último concierto en vivo lo van a dar acá, ¿sí? Que es como un concierto también de despedida. Cuando terminan rompe las guitarras contra el piso. Todas esas cosas que hacen las bandas. Bueno, no, los chicos de XTO son una bendición. ¿Cuánto se acuerda del día que vino a predicar Gabriel Bazán, un joven que estuvo aquí? Bueno, él es un miembro de la banda. Él y el hermano ya están cada vez más dedicados al pastorado. Entonces la banda está ya muriendo. ¿Está bien? Así que vaya guardando esos días. ¿Se lo dice el de al lado? Guardate el 21. No vas a organizar asado, cena de despedida, nada. Todo eso el 20. El 21 juntos en la plaza. Ahora, vamos a la palabra. Nos preparamos para ofrendar, pero con un pensamiento que está en el libro de Lucas en el capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. ¿Encontraron Lucas 6? Bueno, quiero pedirle a la iglesia que marque ese versículo y se pongan a orar. Nosotros en lo que nos queda de esta reunión, en el ratito que nos queda, vamos a mirar la palabra rápido. Solamente voy a abrir un tema y lo vamos a terminar el domingo que viene. Y vamos a compartir la cena del Señor y vamos a ofrendar. Las tres cosas son cosas que se viven intensamente para aquel que tiene una experiencia con Dios. Que no tiene una experiencia con Dios son simplemente cosas que pasan en una reunión. Cuando yo estoy en un lugar donde se le canta a Dios, se lo adora, donde se habla y se mira la palabra de Dios. Y en el caso de hoy, no lo hacemos siempre, pero hoy lo vamos a hacer. Se participan de cosas como la Santa Cena o Cena del Señor o Eucaristía, como te guste llamarla. Yo puedo vivir estas reuniones de dos maneras. La puedo haber vivido hasta acá, como una experiencia espiritual, o puede ser simplemente una reunión religiosa. Alguien me invitó o, como nos está pasando, alguno lo viene viendo por internet y un día se decide y dice, bueno, a ver, cómo es estar en la reunión de estos locos y por ahí por eso viniste. O por ahí alguien te hinchó lo suficiente y prácticamente te obligó a estar acá esta mañana. Te quiero decir que cualquiera de esos motivos son solo formas que Dios usó para que estés aquí esta mañana. Y podés seguir viviendo la reunión como una experiencia que tiene que ver con lo religioso. O podés vivir el resto de esta reunión y todas las próximas reuniones y todos los próximos días de tu vida. Como algo que tiene que ver con una experiencia personal con Dios. La verdad es que uno crea en Dios o no crea, no cambia la ecuación, Dios va a existir igual. Yo sé de mucha gente que existe con la cual nunca tuve contacto. Dios me cambia la ecuación en mi vida cuando aquel que creo que está, de pronto lo tengo tan cerca que puedo tener contacto con él. Y Dios, que no quiere tener conmigo una religión de punta a punta de la Biblia, Dios está tratando de establecer conmigo una relación, algo personal. Dios cobra sentido para mi vida cuando se vuelve personal, cuando deja de ser una historia, cuando deja de ser un concepto, cuando deja de ser algo en lo cual creer y se vuelve alguien, cuando se vuelve algo personal. Cuando yo tengo un encuentro con él, cuando empieza una relación y entonces todas esas cosas que la Biblia dice, que por ahí le escuchaste decir a otro, me hablo y me contesta, Dios me dijo. Fue muy lindo escucharlo el jueves al doctor Albino, ¿no? Que arrancó diciendo, cuando Dios me dijo, ¿no? Y un montón de las casas de muerte, me dijo, ¿cómo Dios habla también con los doctores? Sí, ¿sí? ¿no? Entonces, fue una bendición. Y este es el punto que lo cambia todo. Creer que está o creerle. Saber que hay algo o conocerlo. Tener la idea de que, bueno, existe algo más allá. O saber, porque tengo un encuentro con él, lo conozco esta mañana. La verdad es que quiero que aproveches todo el resto de la reunión. No sé si te gustó la música o no, pero te quiero decir que hasta acá desaprovechaste esa parte. Pero lo que viene puede ser diferente para vos. Y mañana puede ser diferente. Y cada día. Si le abrís tu corazón a Jesús. Así es. Él está a la puerta, cerca. Este día que estés acá, esta mañana, escuchando esto. Es una forma más en la cual Dios se te debe haber acercado a decirte, quiero conocerte, quiero vivir en tu corazón, quiero que tengamos una relación personal. Pero estoy seguro que no es la primera vez que Dios lo hace. Estoy seguro que estás acá diciendo, esto ya lo escuché, alguien ya me lo dijo. O esto yo ya lo tenía en el corazón. Saber no cambia la vida. Conocerlo nos cambia la vida. Conocé a Dios esta mañana. No te sepas las historias. Conocelo. No tengas información de Dios. Conocelo. Y así dice la Biblia. Que él está a la puerta de tu corazón y llama. Vos la abrís, él va a entrar y va a vivir en tu corazón. Y eso hace toda la diferencia. Es como el día que te casaste, si estás casado. La diferencia entre saber quién es aquel o aquella y la diferencia de conocerla. La diferencia de tener la información, la diferencia de tenerlo al otro adentro. Llevarlo en el corazón. Y con Cristo esa experiencia todavía es más intensa. Y esta es mi invitación. No quiero que pase un minuto más de la reunión. Sin que des este paso. Y yo estaba ahí peleando conmigo mismo. Diciendo, pero todavía no predicamos. Todavía no abrimos la Biblia. Pero mi querido, esta mañana ya pasaron muchas cosas. Escuchaste que Dios tiene el poder. Escuchaste que en la cruz pasaron cosas. Que él es poderoso y que se le puede clamar. Hace un rato escuchaste en una canción. Que él es alguien a la cual darle la vida y el corazón. Y hace un rato levantamos las manos. Creyendo y clamando a Dios. Y escuchaste en una canción. Que él es el que hace cosas en nosotros. Y nosotros le damos la gloria porque él nos dio vida nueva. Han sido sermones cantados hasta aquí. No quiero que te vayas diciendo estuvo lindo o estuvo feo. Quiero que te vayas de aquí con Cristo. Con Cristo dentro de tu corazón. Está a la puerta de tu corazón y llama. Ahora te está llamando. Y si le abrís tu corazón, él va a entrar a vivir en vos. Y tu vida va a ser nueva. Eso se llama nacer de nuevo. Volver a empezar. Volver a comenzar. La chance que solo Dios nos da de volver a comenzar. Y si esta es la decisión de tu corazón. Y si nunca antes de este día lo hiciste. Entonces vamos a hacerlo como dice la Biblia. Que dice. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y no te voy a hacer hablar. Pero si vas a recibir a Cristo en el corazón. Quiero invitarte que de una manera pública lo confieses. Y voy a invitarte a hacer algo muy simple. Si nunca antes de este día le abriste tu corazón a Jesús. Si hoy es el día donde estás dispuesto a decirle a Dios. Te necesito. Y te invito a entrar en mi corazón. Si hoy es ese día. Entonces te voy a pedir que lo confieses de esta manera sencilla. Simplemente donde estás te pongas de pie. Y le digas a Jesús. Te doy mi vida. Te entrego mi corazón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Si este es ese día. Si hay aquí más gente. Dios les bendiga. Bueno cuando termine la reunión. Alguien se va a acercar y va a orar con ustedes. Pero quiero pedirle a algunos de los líderes que se acerquen. Les pongan en la mano a cada una de estas personas una Biblia. Que es el manual del que te fabricó. Ahí dice como la vida se vive más intensamente. Y si todavía hay alguien luchando ahí donde estás no luches más y ponete de pie. ¿Está la iglesia conmigo todavía? Vamos a orar por este varón. Luis. Vamos a orar por él. ¿Cómo es tu nombre? Señor oramos por Adrián esta mañana. Lo bendecimos. Señor oramos que lo fortalezcas. Y Padre que esta decisión que toma por ti en su vida sea firme. Que tú ahora lo llenes de la presencia de tu Espíritu Santo. Pero oro Señor por las batallas del día de mañana y por las batallas de los próximos días. En el nombre de Jesús. Que tú lo rodees. Le des fuerza en su corazón. En el nombre de Jesús. Señor oro en el nombre de Jesús. Porque este va a quedar en medio de una tormenta Señor. Y tú vas a usarlo. Para confundir a aquellos que han dado un discurso en que han sido firmes. Señor tú vas a usar a este. Como haces siempre que usas a los más débiles. Señor para confundir a los que se creen más. En el nombre de Jesús. Úsalo. Pon tus palabras en su boca. Bendícelo. Úsalo para bendecir gente que tiene alrededor necesitada. Señor oro que pongas en él una esperanza tan fuerte. Que sea para su vida plena y además le alcance para repartir. Oro que el gozo que pongas dentro de él sea tan fuerte. Que le alcance Señor para ponerlo sobre la vida de otros. Y oro que hagas un milagro en su cuerpo. Hace un momento oramos por él aquí en el frente y tú lo viste Señor. Pero Señor haz un milagro completo. Que sea testimonio. Que se publique. Que sea notorio. En el nombre de Jesús. Que tú te glorifiques. Bendice su familia. Bendice su entorno. En el nombre de Jesús. Y cada uno Señor de los que han tomado una decisión por ti esta mañana. Los bendecimos. Haz las cosas nuevas. Señora que el joven en el fondo. Bendícelo. Haz nuevas todas las cosas alrededor de su vida. Donde él cree que no hay puertas. Tú abrirás Señor. En el nombre de Jesús. Aquello que le ha dado por muerto. Tú Señor es la vida misma. En el nombre de Jesús. Glorifícate. En esta mañana. Los bendecimos. Oramos que tu Espíritu Santo les llene. Les inunde. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, ahora sí vamos a Lucas. Vamos a Lucas 6. Capítulo 6, versículo 38. Solamente una reflexión que nos va a guiar en la ofrenda. Algunos de ustedes cuando llegaron recibieron sobres que pueden usar o no para ofrendar. Pero en cualquier caso que los usen, por favor, usted no debe completar los datos del sobre. ¿Está bien? No debe. El sobre es un sobre estándar que ya estaba impreso así. Pero usted no debe completar los datos del sobre si va a ofrendar. Nadie quiere saber cuánto usted ofrenda ni nada por el estilo. Así que usted no necesita completar los datos. Ya tendemos sobres impresos diferentes. Pero Lucas en el capítulo 6, en el versículo 38, establece una dinámica para las ofrendas. Y simplemente una idea para inspirarte. Expresa una dinámica. Dice la palabra, den y se les dará. El apóstol Pablo va a recoger esto unos años después. Y lo va a escribir en Primera de Corintios 9. Que siembra, cosecha y todo lo que ustedes saben. Pero aquí Lucas toma unas palabras de Jesús y entonces escribe, den y se les dará. Y qué interesante que no hace mucha énfasis en la calidad de lo que doy, pero sí pone la mirada en la medida. ¿Sí? Yo estaba pensando en ese principio que hay en la Biblia, que es que hay tanto aceite como vasijas. Hay tanto espacio para las cosas de Dios como disposición hay en mi corazón a vivirlas. Dios tiene tanto lugar en mi vida como yo rindo. Dios tomará tanto espacio en mi ser de acuerdo a lo que yo entrego. Y este pasaje otra vez está hablando de medidas. Pongan la medida. No sé cómo estás tratando esa medida. O sea, yo vengo con un vaso y no sé cuán lleno lo voy a traer. Lo que sé es cómo va a volver. Lo que sea que yo dé. Debe ser hecho bajo las pautas de lo que siempre hablamos, ¿no? Y otra vez no quiero repetirlo de todos los domingos. Pero si vas a ofrendar con alegría. Si ofrendes amargado, no ofrendes. Si vas a ofrendar, que sea una ofrenda, no una limosna. Lo escuchábamos el otro día al doctor Albino, ¿no? Un hombre que lo llamó y le dijo, doctor, tengo una heladera para usted. Ah, bueno, dice, muchas gracias. Lo único no anda. ¿No? Y si la tiene que venir a buscar, ¿eh? Pero es una pavada, es una Siam de bolita, dice. Y yo estaba con Luis y el pastor Luis de Don Orión se moría de risa porque me decían, me pasó lo mismo la semana pasada. Y como me dice un hombre que me llama para decirme que tiene una heladera para donarme para el comedor. Y le digo, bueno, y es grande. Sí, no sé cómo anda porque hace dos, tres años que está pagada. Y dice, venga la a buscar, pastor. O sea, el tipo tenía la porquería esa ahí tirada y necesitaba un botellero a domicilio. Y entonces yo agarré y le dije, mirá, no la puedo ir a buscar. Entonces el hombre ofendido fue y se la puso en la puerta del templo. Fue de noche y se la bajó ahí. Y me dice, efectivamente cuando la enchufamos no anda. Me dice, ahora en vez de tener otra heladera, tengo, esos saben que son limosnas. Y antes de tirarlo, dáselo a alguien que lo necesite. ¿Cómo alguien va a necesitar algo que está para tirarse? El cristiano no da limosnas, el cristiano da ofrendas en todas las áreas de su vida. No le damos las sobras de nuestro tiempo a nuestros hijos, le damos tiempo de calidad. Y si alguien viene a tocar el timbre de mi casa y me pide algo, tengo acá estas sobras, tengo acá este poco de arroz que mi hijo no quiso comer. Hay una parte que está baveada. Pero bueno, antes de tirarlo, no, ¿verdad? Uno da algo que tiene significado. Da algo que uno comería, algo que uno usaría. Tengo estos zapatos que se me agujerió la suela, los voy a tirar, bueno, no se los doy a alguien. No, no, mandalos a arreglar y regalalos. Y si no, regalá algo que usas. ¿Cómo les fue el invierno? ¿Guardaron alguna campera que iban a usar y no usaron? La iba a regalar, pero dije, por ahí la necesito. Y pasó todo el invierno colgada. ¿Y alguien tuvo frío? No es así. Entonces no damos limosnas, damos ofrendas, cosas con significado. Y delante de Dios principalmente. Por eso la ofrenda tiene su cuota de entrega y tiene su cuota de sacrificio. Y por supuesto damos con alegría y todo, pero también damos a veces pensando, yo con esto haría esto. Prefiero adorar a Dios. Y la cuota tiene eso. Ahora, si usted cuando ofrenda, después se queda toda la noche sin dormir, no ofrende. Porque también tiene que tener fe. Si usted no lo hace con fe, no le sirve para nada. Por eso les decía antes, es una experiencia que está en el marco de la fe. No la puede vivir así, no la practica. Si no, no sirve para nada. Pero si la practica con esta pauta, con la medida que dé, voy a recibir. Entonces, la medida que viene de Dios es buena. La tuya. Dice la Biblia, incluso apretada. ¿Sí? Uno le aprieta un poquito para que entre más, ¿no? Remesida, la sacude porque uno dice, por ahí entra un poquito más. Y después, ¿qué le hace? La montañita, ¿no? Dice desbordante. Tengo un almacén a la vuelta de mi casa que acaba de cumplir 60 años. Coti. Es una institución en el barrio. Todavía da la llapa. Un groso. Digo, Coti, un cuarto de membrillo. Me dice, un cuarto debe ser esto, te doy acá. Digo, no, pero es mucho. Bueno, me dice, la llapa. ¿Sí? Dios siempre tiene llapa. Y más. Pues vas a ofrendar de esta manera. Tenés que ofrendar porque el de al lado te mira, el de al lado no te mira. Venimos acá adelante, es un despiole, nadie se da cuenta de nada. Por eso lo hacemos así. ¿Tengo que ofrendar en el sobre? Si querés. ¿Me da vergüenza pasar? Bueno, ¿qué quiere que le haga? Si te avergonzás, no lo hagas. Para yo sufro, es como un parto en seco. No ofrendes. Pero si lo vas a hacer, de esta manera. Este es el camino para ver la mano de Dios. Cualquier otro camino, es solo un acto religioso. ¿Listos? Bueno, vamos a ofrendar esta mañana. Tomá tu ofrenda, si vas a ofrendar. Tomá tu ofrenda, ponela delante de Dios esta mañana. Dale gloria, honralo. Y decirle, Señor, que atrás de esto haya milagros. Y después de ofrendar, solamente voy a compartirles un pensamiento y vamos a terminar tomando la cena. Vamos. Juan Hermoso. Juan Hermoso. Son tus palabras. Es tu amor. Juan glorioso. Eres Jesús. Es tu poder. Fue tu cruz. La que me salvó. Me rescató. Un momento. Te doy gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria. Te doy gloria. A ti mismo. Otra vez yo. Te doy gloria. Te doy gloria. Te doy gloria. gloria hasta Jesús cuán glorioso eres Jesús son tus palabras es tu amor cuán glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz la que me salvó me rescató un momento ahí nos dio el lugar y te doy gloria, gloria yo te doy gloria, gloria y te doy gloria, gloria a ti Jesús me doy gloria, gloria gloria, gloria, gloria a ti Jesús con una corona de espinos te hiciste rey por siempre con una corona de espinos te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te doy gloria Fuerte Toda la gloria Toda la gloria A ti Jesús Otra vez iglesia Toda la gloria Gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Otra vez yo Te doy gloria, gloria, gloria Te doy gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria A ti Jesús Amén 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 Bueno, acompáñenme al libro más fácil de encontrar en la Biblia Génesis Génesis Capítulo 11 Pasaje que aquí muchos ya conocen Simplemente Tomar dos o tres ideas esta mañana Antes de meternos en la cena del Señor ¿Cuántos quieren que les vaya bien? No, hay gente que hace todo para que les vaya mal ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Bueno La Biblia habla mucho de esto ¿No? De qué hacer Y cómo hacer las cosas Para que me vaya bien De hecho hay un pasaje de Miqueas Que después lo repite el apóstol Pablo Que dice La buena voluntad de Dios Es que te vaya bien en todo ¿No? Y primera de Juan En el capítulo 5 Habla de esto Que Dios quiere que prosperes en todo Y después lo vuelve a escribir en la tercera cuarta Que dice Así como prospera tu alma Esa es la idea Es que Dios nos creó Para alabanza de su gloria No hay manera que uno ande alabando Si no está contento con lo que encontró Pero no solamente creemos que Dios existe No solamente creemos que Dios es real Sino que creemos en esa palabra de Jesús Cuando dice que Él nos dará vida Y vida en abundancia Así que queremos que nos vaya bien ¿Verdad? Además Les voy a contar un secreto Usted siempre tendrá gente alrededor Mire ahí ¿Sí? El hombre está diseñado para vivir con gente alrededor Siempre somos parte de algo De una cosa llamada familia Tenemos hijos Nos casamos Tenemos padres Formamos parte de eso Y si alguno hubiera Que no pudo formar familia y demás Dios en su misericordia y en su amor Lo hizo parte de esta familia A la cual Él dice que se llama Eclesía o iglesia Para los que estuvieron en la cumbre Tremendo lo de Stanley ayer Pero A esta cosa Este encuentro Dice que además de todo Es un cuerpo Y este cuerpo Donde unos formamos Somos parte de los otros Y de paso ¿Te sentaste al lado de alguien Que no sabes cómo se llama? Preguntale cómo se llama Y ahora da un paso más Decirle ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y si te contó algo Con lo que lo podés ayudar Ayúdalo Y si estás pensando Qué atrevido Ayudalo igual Porque es un cuerpo Miembros los unos de los otros A este cuerpo La Biblia le llama Que entre otros nombres Le dice que es una familia Que tiene un padre celestial Pero el cuerpo está formado por familia Y por eso entre nosotros Nos llamamos hermanos Porque somos En el corazón y en el espíritu Hijos del mismo padre Y este es todo el asunto Y poniéndolo de una forma muy sencilla Es que yo quiero que me vaya bien Y por eso busqué a Dios Porque creo que en Él está la vida Y a medida que lo conozco La vida se vuelve cada vez más abundante Y además de querer que me vaya bien Entiendo que siempre voy a estar rodeado de gente Así que quiero que me vaya bien A mí y a mi entorno Si al de al lado le va bien A mí me va a ir mejor Y si yo mejoro Todo alrededor mío mejora Si usted mejora Las cosas alrededor suyo mejoran Así que El primer libro de la Biblia El libro de Génesis Dice en el capítulo 11 Hay una historia Usted ya la escuchó Y muchos de ustedes ya me escucharon Predicar de esto Así que Quiero ir rápido por acá El domingo que viene Me voy a meter en Algunos principios Que nunca les compartí También de este mismo pasaje Pero es la construcción De una torre Quizás usted ya haya visto la historia Esta torre se llamaba La torre de Babel La palabra Babel Quiere decir confusión Los arqueólogos creen Que este es el lugar Del asiento De lo que después fue La ciudad de Babilonia Que hoy vendría a estar En lo que es el territorio De Irak Y Babilonia Quiere decir justamente esto Tierra de la confusión Y esta es la primera vez Que esta tierra aparece En la Biblia Este nombre Es una llanura Cerca de la tierra de Sinar ¿Se ubican Sinar? Genial Entonces Esta llanura queda ahí Y ahí se junta Un grupo de gente Comienzan a edificar Una torre Con una motivación Un poco egocéntrica Dice que quieren Construir una torre Que llegue hasta el cielo Y entonces ser recordados Por siempre ¿Sí? O sea Básicamente Se están haciendo Un auto homenaje ¿No? Fíjense El versículo 3 Llevamos a ser ladrillo En lugar de piedra Y el 4 dice Y hagámonos una ciudad Fíjense Dice edifiquémonos Una ciudad y una torre Que tenga la cabeza en el cielo Y entonces Seremos recordados Por siempre ¿Sí? Lo cual ya es Un pensamiento Totalmente contrario A la palabra La Biblia Me invita A ser recordado Por los que vienen Detrás mío Por las obras Que dejé No por los monumentos Como lo que escuchamos A Eduardo hace un rato Esas son obras Entonces uno está Desafiado a poder Construir obras Que permanezcan Y que las siguientes Generaciones recuerden Y no dejar monumentos Dejar obras ¿Amén? ¿Sí? Entonces hay ahí Unos principios Porque es interesante Que en el versículo 5 Dice que Dios Fue a ver lo que estaba Haciendo esta gente Y entonces En el 6 Dios tiene una reflexión Y nosotros De esa reflexión Sacamos un principio Estoy yendo muy rápido Porque en realidad Voy a predicar de esto El domingo No, hoy solamente Un pensamiento Pero De ahí sacamos Un principio Que es un Aunque a mí no me gusta No soy mucho De los 3 pasos Los 5 puntos Y todas esas cosas Aquí verdaderamente Si hay 3 claves Para que me salga bien Lo que hago Dice que Dios Los vio Y los vio Que eran uno Perdón Los vio Que eran uno Los vio Que estaban De acuerdo Y los vio Que trabajaban Y entonces Dios agarra Y dice A causa de eso Que están practicando Cualquier cosa Que se propongan Les va a salir Fíjense Esta gente Estaba haciendo algo Fuera del ánimo De Dios Y estaban haciendo algo Sin incluirlo a Dios Pero por practicar Estos principios Dios los ve Y dice Con esos principios Presentes Cualquier cosa Que encarren Les sale Así que son Tres principios Sumamente Importantes Y sumamente Fuertes Al punto Que gente Haciendo cosas Con una motivación Incorrecta Y sin involucrarlo A Dios Por la presencia De estos principios Dios se da cuenta Que la torre Va a ser llevada Adelante Ese monumento Ese auto homenaje Finalmente se va a concluir Así que Cuanto más Si practicáramos Esto en el nombre De Jesús Buscando La participación De Dios En cada una De estas tres cosas Pero son tres acuerdos Son tres puntos Son tres focos La unidad El acuerdo Y el trabajo Tienen el versículo 6 Y aquí el pueblo es 1 Hablan todas las mismas palabras Y han comenzado la obra Y nada Les hará desistir ahora De lo que han pensado hacer ¿Quieren decirlo conmigo? Unidad Acuerdo Y trabajo Es una cosa que yo la puedo aplicar A lo que quiera Mi negocio A mi familia A una actividad Que estoy desarrollando En la iglesia Un ministerio Mi barca Lo que sea Unidad Acuerdo Y trabajo Cuanto yo Más Fusionado Tenga Mi equipo De trabajo Mi familia Mi equipo De ministerio Mi barca Lo que sea En lo que te estés Involucrando Cuanto yo Más Fusionado Cuanto Mayor Sea La expresión De la unidad Cuanto más clara Sea Más chances Tengo De llevar adelante Lo que estoy encarando Éxito Un matrimonio Que sean Uno Al punto Al punto que En palabras del apóstol Pablo No se sepa bien Quién es quién Uno solo Fusionados Mezclados En un solo corazón En el corazón Se da el eje De la unidad A veces creemos Que la unidad Está En el pensamiento No Lo que nos hace Uno con el otro Es tener el mismo corazón No pensar igual Pero pensar igual Es decir Estar de acuerdo Me lleva A concretar Proyectos Y este es Un cimiento Sobre el cual Edifico Y este es De alguna manera El mapa De lo que Edifico Y estar de acuerdo Es lo que me permite Llevar adelante Llevar un paso Más allá Esa unidad Que construí Y otra vez Tener el mismo corazón Con mi cónyuge Es una plataforma Que permite Que yo le monte arriba Le edifique Le construya Lo que sea Pero luego Tiene que haber Un plano De esa construcción Que estoy haciendo Y eso es El acuerdo La palabra acuerdo Es bastante fácil Darse cuenta Alude a la palabra Cuerda Y en hebreo Es el mismo En el idioma Que está escrito Originalmente Génesis Es la misma palabra Que la palabra Pacto Porque todas estas cosas Quieren decir lo mismo Estar de acuerdo Con alguien Es estar acordonado Estar atado Con alguien Tengo un pacto Con el otro Cuando charlamos Dialogamos Debatimos Y finalmente Llegamos a un punto De acuerdo Y entonces Ahí Trabamos un pacto Para los que Para los que Ya vamos Teniendo unos años Esas cosas Que se dialogaban Y entonces Cuando terminábamos Veíamos a nuestros Abuelos Que se daban La mano O a nuestros padres O nosotros mismos Y se escuchaban Palabras Como por ejemplo Bueno Quedamos así Y ese apretón De manos Que era Un acuerdo Un pacto Era una atadura La palabra atadura No es ni buena Ni mala Depende Que Quien esté Del otro lado De la piola Si No es nada Ni bueno Ni malo Tener un pacto O tener un acuerdo Todo depende Con quien me ate Yo tengo que mirar Bien quien está De la otra punta De la piola Y tengo que ver Si me quiero Atar con ese Pero para poderme Atar con ese Primero Lo que tengo que mirar No es si Puedo hacer Con el otro En el mismo plano Sino que esto Es progresivo Primero me fijo Si tengo con el otro El mismo corazón Si yo Con el otro Me pongo de acuerdo En todo Pero no tengo El mismo corazón No voy a tener La misma motivación Y entonces A la larga O a la corta Va a salir mal Es progresivo Me encuentro En el corazón Después me encuentro Con las palabras Y finalmente Me encuentro En el trabajo Son tres encuentros Progresivos Si yo Si tenés Tenés 20 años Y estás buscando Ponerte de novia Y el motivo Por el cual Te pondrías de novia Con Juan Pérez Es porque Ay, digo algo Y él me termina La frase Bueno, Juan Pérez Es excelente Para tener conversaciones Pero si no tenés Con él El mismo corazón Porque esto es así Primero te encontrás En el corazón Primero el cimiento Después el plano Y después el trabajo Y si yo pongo las cosas En otro orden No va a salir igual Primero me encuentro En el corazón Después me encuentro En las palabras Y finalmente Me encuentro en el trabajo Y si yo Con mi esposa Tengo el mismo corazón Y tenemos el mismo discurso Pero no le metemos Garra al asunto No salen las cosas Yo tengo un negocio Y la verdad Que los empleados Son las 8 de la noche Y uno cierra Y los ve que se quedan adentro Vayan a casa Chicos No esto es casa Para nosotros Estar en casa Es estar acá Y mientras el tiempo Va extendiendo La bolsa de dormir En el piso Yo me quiero quedar acá No me eche por favor Y uno dice Esto es una gran familia Y tus empleados Se aman Festejan fin de año juntos Y cuando hablan Todos piensan igual Pero a la mañana No vas y levantás la cortina Te fundís No es solo Sentir lo mismo Y pensar lo mismo Hay que laburar ¿Sí? Las 3 cosas Progresivas Por supuesto Porque solamente Trabajo Sin lo otro No es lo mismo ¿Verdad? Y todos lo entendemos Porque hemos trabajado En lugares que nos sentíamos Cómodos Así que solo sin trabajo Lo otro no es igual Cuando uno puede hacer Esta progresión Entonces es extraordinario Para la familia Es igual Si yo logro firmar La unidad Y logro tener Un discurso similar Con mi cónyuge Y mis hijos Y luego Hago las cosas Que tienen que ver Con esto Entonces La familia Se va poniendo Cada vez más sólida Y uno Para y mira la foto Y dice Está buena O sea Me parece que estamos Haciendo algo importante Pero si uno Trabaja mucho Y cada vez Progresa más Económicamente Lo que sea Pero cuando va Y se sienta En el living de casa Está solo Porque ningún otro Integrante de tu familia Quiere estar con vos Algo no está funcionando O si tu familia Es bárbara Poniendo reglas Y todos tienen Clarísimo Cómo funciona Y se escuchan Esas cosas De En esta casa Es así Y todos lo tienen Claro Pero después Nadie lo hace No va ¿Verdad? Es Las tres De forma progresiva Y aplicarlo A lo que quieras A lo que sea En lo que te desarrolles En la iglesia Es lo mismo Y en trabajo Es lo mismo Son principios Donde uno elige Para que Los aplica Y no son Dos de tres ¿Verdad? Si yo tengo Todo el mundo De acuerdo Y laburo Pero no hay Un buen clima Afectivo No es lo mismo Y si todos Andamos a los B Besos Y laburamos Pero no estamos De acuerdo Tampoco es lo mismo Y otra vez Como decíamos Si estamos a los besos Estamos de acuerdo Pero no laburamos No va Entonces son las tres cosas Y cuando logramos Hacer las tres cosas De forma progresiva Entonces uno tiene La sensación De que Las cosas Están saliendo bien Interesante El versículo 7 ¿No? Porque Para frenar La construcción De esta torre Lo único Que hizo Dios Fue alterar Un principio Dice que Les Confundió Las Lenguas Y entonces Ya no estaban De acuerdo Porque ya No se entendían Y entonces El pasaje Dice que Como no estaban De acuerdo Se frenó La construcción De la torre Es decir Paró el trabajo Y finalmente Desapareció La unidad Dice que Fueron Esparcidos Porque No es Dos De Tres Es Tres Quiero que Me salga De verdad Quiero que Me salga Duradero Quiero que Sea importante Quiero que Sea Trascendente Es las Tres Y cuando El domingo La mañana Que viene Nos metamos Con esto Y lo veamos Un poco Más en práctica En algunas Cosas Historias En la Biblia Espero que Sea Más Inspirador Que esta Mañana Pero simplemente Para abrir El tema Estaba pensando Que hoy Es una Gran Mañana Para cuidar Esto ¿No? Y la Cena Del Señor La Eucaristía Es Probablemente De todas Nuestras Prácticas La que más Habla de esto Pero la verdad Que en esa mesa Están representadas Las tres ¿No? Porque Jesús Habló de esto Cuando le habló Al Padre Y le dijo Los amo Al punto Que le doy Mi vida Había una Cosa de unidad Ahí fuerte De Jesús Hacia la Humanidad Y por supuesto Había una Cosa de obediencia De acuerdo Con su Padre En seguir Sus palabras Y se tomó El trabajo Que hacía falta Fue la cruz Nosotros tenemos Todo eso En la mesa Y muchas veces Que cuando compartimos La Eucaristía Cuando compartimos La Santa Cena Hablamos de esto Y decimos que La Santa Cena Es un símbolo De entrega ¿No? Es un símbolo De dedicación Porque comer De la cena En algún punto Es tratar De parecernos A Jesús Y lo que está Representado allí Tiene que ver Con esto Con la entrega Que uno tiene que tener Cuando quiere Construir la unidad Para poder Yo tener un corazón Con alguien que quiero Sea mi hermano En la iglesia O donde sea El ámbito que sea Hay un nivel De entrega Que uno quiere Practicar Uno está dispuesto Un poco A bajar sus banderas Con tal de poder Encontrarse Con el otro Así que hay entrega En esa mesa Jesús lo hizo En esa mesa Hay dedicación Dejó su lugar Fue hasta donde Estaba la gente Vino hasta nosotros Y aquellos que le hemos Abierto corazón A Jesús Lo entendemos ¿No? Porque Como decíamos Hace un rato Cuando uno finalmente Abrió el corazón Se da cuenta Cuántas veces Jesús se me acercó Le abriste corazón A Jesús A la primera Por ahí a la primera Que te diste cuenta Pero después No te pasó Que al tiempo Dijiste Y ya me habían hablado ¿Cuántos me entienden? O yo ya lo sabía O yo ya me había Dado cuenta O yo esto Y Hay entrega también Por eso En esa mesa Hay entrega Máxima En la cruz Cuando ante la realidad De todas las cosas Que me separan Mira En el pecado Exige entrega Cuando hay Pecado En una relación De matrimonio Ya sea que alguno Engañó al otro O lo que sea Cuando apareció La violencia O cualquier cosa Para poder saltar Por encima de eso Tiene que haber entrega Para poder resolverlo Tiene que haber entrega Para poder perdonar Tiene que haber entrega Para poder sanar Tiene que haber entrega En esta mesa Hay entrega Dice Pablo Que cuando comemos De esto Somos invitados A participar de Cristo Pensalo bien Si vas a comer La cena esta mañana Cuando nosotros Comemos la cena Anunciamos que Jesús Vuelve Que Él está retornando Pero también Nos identificamos Con Él Y la identificación Con Cristo Es esta Entrega Entrega a Dios Y a partir de la entrega Con Dios La entrega a los que amo La entrega a mi familia Los cristianos Somos ese tipo de gente Que hacemos cosas Por gente que no conocemos Vamos a lugares Donde nadie más quiere ir Nos complicamos la vida Por gente que nadie valora Y hacemos cosas Por personas Que incluso Te piden que no las hagas Ahí hay entrega Participar de Cristo Es participar De estas cosas Venir a la mesa Esta mañana Es venir a decirle a Jesús Yo quiero parecerme a vos Quiero venir a parecer Venir Estaba hablando con un hombre Hace poquito Que trabajó toda su vida De hecho hace poquito Le dieron un premio Y me enteré Que los lunes Que es medio su día Más libre La esposa Que es macanuda Le llena La casa de gente Le mete No sé Como 15 personas En la casa Sordos mudos Entonces el hombre Se encierra en la pieza A ver tele Porque imagínense El hombre está tranquilo En la casa Y le caen 15 sordos mudos Haciendo señas Y es toda una revolución Y por supuesto Le abren la heladera Le tocan todo Le comen la comida ¿No? Y últimamente Está mejor el tema Porque se le meten En el cuarto Él está viéndote En la cama Y se entran Los sordos mudos Y se le sientan En la pieza Y están con él Y tratan que hable Y él no entiende nada Pero está convencido De lo que hace la esposa Está seguro Que lo que está haciendo Es una bendición Y entonces se entrega Cede Venir a la mesa Esta mañana Es ceder Cederle más espacio A Cristo Darle más lugar En mi vida Y darle más lugar A los que amo Es ceder Y yo creo que La vida se potencia Cuando yo cedo Espacio a Dios Pero también creo que Para eso necesito Que Dios me ayude Vamos a la mesa ¿Sí? En esta mañana A pedirle a Dios Que nos ayude Cuando comas el pan Y el vino Adentro de tu cuerpo Va a seguir el recorrido De todas las cosas Va a seguir siendo pan Y va a seguir siendo vino Pero si lo comes con fe Y lo tomas con fe Entonces esto es un símbolo Poderoso De entrega De dedicación Y antes de venir a la mesa Te invito a que cierres Los ojos Y le vuelvas A dedicar tu vida A Cristo Para que esto no sea Solo pan y vino Para que esto sea Entrega Volvele a dar Tu vida a Cristo Volvele a entregar Tu corazón A Jesús En esta mañana Volvele a decir Adiós Mi vida es tuya Todo mi ser Señor Es para ti Y lo que siento Por otros No se compara Con lo que siento Por ti Señor Pero a partir De haber entregado Mi corazón a Dios También Surge entregarle El corazón a otros ¿Verdad? Especialmente A los de mi casa Número uno A los de mi familia Más que a nadie Señor Te reconocemos Dueño y Señor De todas las cosas